Vamos a estudiar la sucesión a sub n igual a 1 más 1 partido n elevado a n. Así... ¿Cómo vamos? ¿Esa sucesión a qué tiene? 0. ¿Por qué? Porque 1 partido eso es 0 elevado al número es 3. No, ¿y el 1 qué? Eso está fuera de la serie. No, está dentro de la potencia. Ah, entonces a 1. ¿Cómo? A 1. Ah, no, a número... Sí, a 1. Tampoco. Esta a primera vista parece que no. Pero si tú empiezas a hacer a 1, vale. A 1 es 1 más 1, 2 elevado a 1, 2. A 2. A 1, 5 elevado a 2. 2,25. 3 es 1,333 elevado a 3. 2,27. Pues ya estaba poniendo funcionando. No es un número así que tú digas... ¡Ay, qué número más bonito, hermano! A 3. Si pongo 10, me queda 1,1 elevado a 10. 2,59. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Cómo? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3 sigue. 1,01 elevado a 100. 2,70. Bueno, pues esta asociación tiene un número que se llama... E. ¿Qué es? 2,718281... El número es... El número es... Dice, ese número vale para nada. Bueno, pues la asociación de las ramas en un arbusto, para que todas tengan el máximo sol, sigue en una asociación que tiene como base el número 1. ¿Qué número es este? 2,171... O sea, está en todos lados, aunque no es obvio a primera vez. ¿Y eso qué tipo de asociación es? Es agotada... Y... ¿Qué asociación es? Es... Monótona. Monótona y agotada. Por lo tanto, es convergente. Y tiende a esto. Entonces, tú puedes decir que el límite cuando n tiende a infinito de... 1 más 1 partido n elevado a n es c. Y también puedes decir... Que es lo que nos va a servir a la parte de los ejercicios. Que el límite cuando uno tiene infinito de... 1 más una sucesión elevado a 1 partido esa sucesión, también. Ojo cuidado con esto, eh. Es decir, que tú puedes poner aquí la sucesión que te dé la gana. Como a mí me gusta ponerlo... Surullo... 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 Será que es el Surullo... Dai. Puedes cumplir todo lo que quieras. Cuando tenga esta forma, Dai. Sobre todo lo que quieras. Puede que no hay un tren. Se le dar. Pues... Se le dar. Gracias por ver el video.